Hay muchos luchadores enmascarados que los ves y se les ve que son guapos. Yo así de planos soy feo. ¿Te funciona? No se puede, pues me encantaría. A ver, dale. Mi querido Octagón, por ejemplo, evidentemente son muchísimos años de ser la figura que eres. Gracias. Ahora te quiero preguntar más adelante cuál es la diferencia entre la lucha con la que empezaste tú y la lucha ahora que ves y la que también eres parte. Pero primero te quería preguntar, la máscara. ¿Sigue siendo el asunto de la máscara de guardar esa secrecía en la casa? ¿Guardas en tu casa todavía, llegas con máscara y te la quitas especialmente? ¿O ya no? ¿O eso ya era de antes? No, eso es un mito nada más. Yo creo que los que usamos máscara, salimos de la casa de ustedes, en su casa, salimos sin máscara. Antes de llegar a una arena, unas dos, tres cuadras antes te pones la máscara. Y es a donde el luchador se transforma para ser una persona común y corriente. A la hora que tú te pones la máscara ya te transformas en tu personaje. Lo tienes que desarrollar y tienes que atender a la gente, tienes que platicar con la gente. El que es técnico se le acerca a la gente, el que es rudo ya sabes que hay visitas a mamá y hay tantas cosas. Pero sí es importante que la gente sepa que no dormimos con la máscara, no vivimos enmascarados. O sea, tus amigos saben, ay, mi cuate es octagono. No muchos, porque también guardamos la identidad de cada uno. O sea, hay gente que te conoce y que no sabe que soy luchador, que soy octágono. ¿Y qué le dices? Oye, ¿a qué te dedicas? No, soy abogado. Esa es la verdad. Oye, octágono, ¿y si eres abogado o no? Sí, sí, no terminé mi carrera, pero sí soy abogado. Entonces, ¿soy abogado? Sí, soy abogado. Oye, y cuando vas así de repente, oye, pues, ¿qué madridas te ponen en los tribunales? Perdió un caso en los tribunales. Perdió un caso, me quedó inconteado, ¿no? Bien. Ok, en el caso, por ejemplo, de Máscara Dorada, también así, o sea, hay gente que sabe quién eres, ¿todo el mundo sabe quién eres o no? Cuando te ve tu carita, ya me refiero a tu carita normal. Pues, no, 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 de hecho, mi padre siempre fue muy respetuoso a su deporte, y fue lo que nos inculcó, que ni en la escuela anduviéramos diciendo que nuestro papá es luchador y ahora ya me toca vivirlo. Creo que no se le confía tan rápido algo como esto a alguien. Y pues, sí, como dice el señor, no todos traemos la Máscara todos los días, y pues, la verdad, pues, muy feliz, muy feliz. Oye, ¿y no se siente padre que de repente en la arena o cuando estás luchando la gente pide autógrafos y tal, pero te quitas la Máscara y... Sí. Y andas así por el mercado, sin broncas, pidiendo un kilo de aguayón. Me pasó en la arena Puebla que, pues, salimos, nos recibe, nos recoge un camión y que nos trae para acá, para la ciudad. Se acabó la función, salí al camión, bajé, me quité la Máscara y, pues, tenía algo, ganas de comer, de cenar. Bajé sin la Máscara, ya con sudadera, con gorra, con cubrebocas. Y esa doble vida, ¿no?, que, pues, pasas por donde ahorita te pidieron muchas fotos y ahorita ya nadie te reconoce. Creo que eso es lo que muchos compañeros vivimos y, pues, también tenemos que acostumbrarnos, ¿no? ¿La Máscara es sexy? ¿Consigue más mujeres? Así de, ay, házmelo, házmelo con la Máscara, por favor. ¿Sí o no, Miguel Templario? No, bueno, en mi caso... ¿No la has rezado Templario a otra capillita? No, no, no. Yo soy un luchador que respeto mucho, amo la lucha libre y me entrego a ella. Como dicen mis compañeros, el tener la Máscara. Yo soy de Calpulalpán Tlaxcala. En mi círculo social, obviamente, sí me conocen, pero trato de ya no estar tanto en la calle. Y, bendito Dios, hay mucho trabajo, me la paso viajando. Y, pues, es un mito, ¿no? Esta Máscara para mí lo es todo y, no, yo respeto mucho. Bueno, pero ahora tienen parejas. Pero, a ver, los que tienen máscaras, ¿no les pasó que en algún momento sí las mujeres de que, ay, sí, 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 la Máscara me prende aquí, aquí? Así. Así. ¡Házmelo, octagón, házmelo! Yo creo que sí. Hazme una llave de la que no me pueda liberar. Yo creo que sí se viven muchas cosas de esas, pero siempre hay un respeto al público, ¿no? Claro. El público, pues, es todo para nosotros. Pues, sí, pero una chava guapa. No, 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 si hay muchas mujeres, hay muchas chavitas y jóvenes y viejitas y de todo. ¿Has hecho el amor con la Máscara? No. ¿No? No. No, 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 para nada, es un respeto. ¿En serio? Yo he tenido otra información, que sin Máscara no hay fiesta, pero... Esa... Esos y gorritas. Esos y gorritas. Exacto. Es de otra parte. Oigan, a ver, chicas. Como que esto lo empezamos a ver, pues, bueno, evidentemente como un deporte, porque la lucha libre es un deporte, pues, muy masculino, muy rudo, muy fuerte. ¿En qué momento se les ocurre entrar a la lucha libre? Porque, pues, está fuerte, está complicado. Stephanie, ¿tú cómo arrancaste? ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Alguien en tu familia hacía lucha? ¿O tú la veías de chiquita? ¿Cómo estuvo? No, de hecho, mira, yo creo que siempre lo digo así, lo mío fue amor a primera vista con la lucha libre. Yo soy chilena, en Chile no hay lucha profesional. Bueno, en ese tiempo no había lucha profesional. Y lo vi por televisión y me enamoré, dije, quiero ser luchadora. ¿Ah, sí? Tenía 13, 14 años y después me puse a pensar, dije, ¿cómo voy a ser luchadora? Aquí no hay profesores, o sea, en el país no había nada de lucha libre. Pero me salí de la universidad, me vine a México a entrenar, venía seis meses a entrenar y mira, llevo 10 años aquí en México. Ahora, ¿los luchadores entonces, Tony, la mayoría de los luchadores que traen máscara no son tan físicamente agraciados? ¿O hay unos muy guapos que traen máscara? No, hay de todo. Hay mujeres enmascaradas también muy guapas. Y hay también galanes en la lucha libre, ¿no? Nomás que pues hay quien lo refleja muchas veces a través de la máscara. Hay muchos luchadores enmascarados que los ves y se les ve que son guapos. Y así de planos soy feo. ¿Te funciona? ¿Te puede? No, se puede, pues me encantaría. Sí, sí puede. A ver, dale. ¡Ah! Ya te, oye, ya te habían, ya te habían quitado la máscara. Ya sabías, sí sabías. No, sí sabía que ya te habían quitado la máscara, ¿no? Por eso te hablo de toda esta cultura, te hablo de todo esto, este... Oye, ahora sí me sacaste de onda, ¿eh? Creí que no la podías, creí que no la podías enseñar. No, yo sí, porque yo perdí la máscara hace 11 años contra Atlantis. Yo tenía más de 20 años con mi compañera que está en la máscara. Yo sé el amor que se le tiene a esta máscara. Yo sé lo que se siente perderla. Perderla ante mucha gente, ante la arena México llena, el apostar lo que más quieres, el enfrentarte a un enemigo que en ese tiempo era Atlantis. Yo sabía que es un pilar de la lucha libre en México, Atlantis, y era un luchador a vencer. Y yo me arriesgué y dije, aquí he puesto todas mis canicas, ¿qué tal si le gano a Atlantis y me convierto en la máxima figura, enmascarada, como lo era Atlantis? Y perdí. Pero yo creo que el mejor guerrero no es el que gana la batalla, es el que pierde y aún así regresa ella y sin miedo. Una cosa muy importante, Jordi, yo he visto en los años que tengo en la lucha libre, a los luchadores, a los más superestrellas, más famosos, cuando llegan a perder su incógnita, haz de cuenta que les arrancan una parte de ellos. Así. Ahí pierden un miembro, pierden algo. Hombres fuertes, superestrellas, queridos por el público, llorar, llorar como si se hubiera muerto alguien, como si se hubiera dejado un brazo, una pierna. Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, saben que suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí, vamos a tener material exclusivo, este, pues contenido exclusivo en digital, para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener, así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita, ya, Unicable YouTube. ¡Suscríbete!